Mi línea argumental va a ir en dos sentidos. Una, en hacer un repaso de lo que la Sociedad Española de Radiología América puede hacer en el plano de la cooperación. Y en un aspecto, en un nivel un poquito más concreto, si quieres, unas mínimas pinceladas de lo que son algo de ecografía básica. Esas dos son las líneas argumentales fundamentales que vamos a seguir en la presentación. Bueno, pues yo por lo que he palpado y por lo que vengo recogiendo, necesitan mucha formación, sobre todo mucha formación, y de alguna manera que esa formación luego siga tutelada, de manera online si es necesario, presencial o online o virtual, y a través de internet, obviamente. Yo estoy hablando desde el punto de vista de radiología. Radiología, ahora mismo hay un déficit muy importante de radiólogos, no solamente en África, sino en el mundo entero, en África, en España y en el mundo entero. En África es más acuciante, obviamente. Me parece un trabajo brutal, muy ambicioso, y desde luego, si somos capaces, que yo creo que sí, que la organización va a ser capaz de llevarlo a cabo, tiene unas posibilidades infinitas, y cada vez más, y mucho más ahora apoyado con la inteligencia artificial, que nos va a abrir nuevas puertas, y nos va a facilitar mucho esta tutela, esta tutela de la formación que se dará a otros que a su vez pueden ser formadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!